La figura de coordinador o coordinadora de bienestar y protección es una nueva figura que aparece para luchar contra la violencia hacia la infancia. Para ello debe prevenir esta lacra generando entornos seguros y protectores para la infancia y debe hacerlo tanto dentro como fuera de los centros educativos. Pero no puede hacerlo solo, necesita tejer redes dentro de las escuelas con las consejerías de educación, sanidad, servicios sociales y policía. Gracias por ver el video.